Los guerreros de Oaxaca y los broncos de Reynosa dividen triunfos en la doble jornada jugada el miércoles en el Vasconcelos. En el primero de la serie, trepó la lomita Alejandro Soto. El lanzador zurdo tuvo una tarde ideal en casa, ya que al ser juego de siete entradas, el de Guatabapo Sonora administró correctamente sus disparos y caminó la ruta completa. Por su parte, la ofensiva bélica hizo lo necesario para conseguir la victoria. En el segundo capítulo, Giancarlo Angulo le conectó cuadrangular al abridor Iván Maldolado, quien terminó recibiendo todo el daño, ya que al cierre del tercer episodio, con par de corredores en los senderos, Frank Díaz le botó la canica por todo el jardín izquierdo para poner números finales en la pizarra. Cuatro por cero ganaron los locales, con Alejandro Soto consiguiendo el triunfo después de lanzar las siete entradas, en donde recibió cuatro imparables. Iván Maldonado, con cinco y un tercio, cargó con el descalabro, recibiendo cuatro carreras, producto de dos cuadrangulares. Para el segundo encuentro, fue el turno de Sergio Valenzuela por la tribu y Rogelio Martínez por los visitantes, abridores que al final salieron sin decisión. Para este segundo juego, Broncos de Reynosa pegó primero, con roletazo para doble play de Adán Muñoz, con el que llegó a home José Constanza. Una más llegó para la visita al abrir el segundo inning. Constanza conectó imparable para enviar al plato a Miguel Torrero, poniendo el dos por cero en la pizarra, la cual se modificó al cierre de esa entrada con el quinto cuadrangular de la temporada del venezolano Frank Díaz. Los guerreros recortaban distancia y al siguiente episodio emparejaban el encuentro, una vez más con palo de cuatro esquinas. En esta ocasión, fue Alejandro Ortiz el que mandó a volar a Doña Blanca. Con el 2-2 caminaron las entradas y fue hasta el cierre del sexto rollo, cuando los dueños del predio le dieron la vuelta al score, con elevado de sacrificio de Alberto González. Parecía que con el 3-2 a favor, la tribu se llevaría la doble cartelera, pero en esta ocasión, el cerrador Fernando Nieve no pudo conseguir el salvamento, recibiendo tres carreras, de las cuales una fue sucia. El daño mayor lo hizo Daniel Hinojosa con batazo de tres esquinas, produciendo las dos carreras de diferencia. 5 por 3 ganaron los broncos de Reynosa para poner la serie pareja. Fernando Nieve cargó con el descalabro su segundo en la temporada, con lo que dejó ir la oportunidad de conseguir su salvamento número 13 de esta campaña. Hasta el momento, son 22 los triunfos que tienen los guerreros de Oaxaca, por 33 derrotas, manteniéndose en la quinta posición, ahora ya a seis juegos de distancia de Piratas de Campeche. Con imágenes, Davad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.